Exactamente, Susana, para confirmar con Raúl Garo, sí, bueno, está previsto la llegada de todos los vuelos que estaban anunciados para la presidencia a las 11 y a las 12, ¿esto es así? Sí, efectivamente, por suerte, la convocatoria en Rosario está dando un gran resultado, dado que Rosario va a ser sede prácticamente de la presencia de todos los ministros de la Nación. Primero eran dos aviones los que iban a traer a los ministros, ahora se suma un tercer avión, con lo cual vamos a tener un elenco completo seguramente, también con la presencia de autoridades militares. La presidenta va a llegar en el Tano 01 cerca de las 11.45, ese es el horario previsto. El aeropuerto hoy está funcionando bajo instrumentos, creemos que ya para esa hora de la mañana se va a disipar la pequeña neblina que tenemos y que va a permitir los arribos perfectamente en este gran día de fiesta que tenemos en Rosario. Raúl, todos los vuelos salen desde Aeroparque, finalmente se confirmó ello. Sí, efectivamente, nos han informado por parte del jefe de aeropuerto que los vuelos salen desde Aeroparque, preveíamos que la presidenta podía estar viniendo desde el sur, desde su estadía en Río Gallegos, pero no, ha llegado Olivos, Olivos se traslada a Aeroparque, con lo cual el Tango va a salir desde Aeroparque. El operativo finalmente para el traslado de las autoridades y de la presidenta, ¿cómo va a ser desde el aeropuerto? Está prevista el arribo de dos helicópteros que vienen de Entre Ríos para trasladar al señor gobernador, junto con la señora presidenta, al escenario mayor en el monumento a la bandera. De no concretarse el arribo de estos helicópteros, que hasta ahora no lo han podido hacer por cuestiones climáticas, está previsto un traslado terrestre. Está perfecto. Bien, Susana, bueno, escuchamos entonces al titular del aeropuerto, Raúl Garo, que gentilmente pudo dialogar algunos minutos con nosotros, confirmando esto, que la presidenta sale directamente desde Aeroparque, que llegaría más temprano aquí al aeropuerto de Rosario. Claro, 11.45. Exactamente, y que tal vez tenga que ser trasladada por vía terrestre como estaba previsto para el resto del gabinete, ¿no? Rodri, no me quedó claro si los ministros del gabinete vienen con ella o vienen en vuelos separados. Según entendemos, Raúl, los ministros vienen en aviones separados, no con el Tango 01, no con la presidenta. Así es, está prevista la llegada de dos Fokker, uno trasladando a autoridades militares, otro a funcionarios de rangos menores, y también nos habían comentado que llegaba un Tango, un Tango 03, que trasladaría a los ministros. Esto no está del todo confirmado, fue comentado en el día de ayer. Perfecto, bueno, Susana, aparentemente la presidenta llegaría sola o con algunos ministros muy cercanos de confianza del círculo íntimo. Perfecto, gracias Rodri, muy amable, completa la información.